Música Era una vez un sueño tan lejano De madrugada, salina y de trabajo Panteca y hornos y mucho sacrificio Hornadas largas y sanas y mal pagos Un movimiento que une corazones Viejos pioneros de razas muy bañadas Pasan idea en buscar la defensa De que lo escuchen y sean respetados Y el pantelero es el que crece Porque la gente se lo merece Apoyar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Música Bajo este cielo celestial y blanco de antaño Nos faltan palos y escollo en el sendero Góvenes brotes verdes siguen la lucha De que hoy se encuentra unido pastelero De esa función surge un gran futuro Con grandes logros en defensa del compañero Cuando el camino se afianza Surge la verde A ver Surge la verde De pastelero A ver Y el pantelero es el que crece Porque la gente se lo merece Apoyar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Y el pantelero es el que crece Porque la gente se lo merece Apoyar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Era una vez un sueño tan lejano De madrugadas, harina y de trabajo Panteca y horno y maldurice caiba Tornadas largas y salarios malpados Un movimiento que alumbra corazones Viejos pioneros de raza muy variadas No hacen idea en buscar la defensa Es que lo escuchen y se han escuchado Y es pastelero, es el que crece Porque la gente se lo merece Aposar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Y es pastelero, es el que crece Porque la gente se lo merece Aposar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Y es pastelero, es el que crece Porque la gente se lo merece Aposar la verde es conveniente Porque es la única que te lo ofrece Felicidades para la verde Felicidades a la verde ¡Gracias!